Hola, bienvenido a un nuevo Detrás de Cámaras. En esta oportunidad te mostraremos cómo se grabaron las escenas de la despedida de solteros de Gloria y Félix. ¿Pilas? ¿Ah? Sí. ¡Sorpresa! ¿Qué es esto? Ay, gracias. Gracias. ¿Usted hace todo esto? Yo habría hecho una fiesta con puros hombres de nudos. Me hubiera encantado. Pero fue sorpresa. Ay, Solecito, gracias. Sol y Reinaldo se unieron a varios trabajadores del Santa Rosa para organizar este evento y así sorprender a la pareja que muy pronto dará el sí acepto en el altar. Queríamos darles las gracias por este detalle tan bonito. De verdad, nos sorprendieron. Esto es muy especial para mí, ya que marca una nueva etapa de mi vida en el Santa Rosa. Gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que me hace muy feliz ver feliz a la mujer que amo. Gracias. Gloria estuvo muy contenta en esta despedida, además, porque uno de sus más grandes sueños es casarse con el amor de su vida. Gracias. 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 Gracias.